Cuando me piden una recomendación para la piel madura, siempre sugiero el aceite de rosa mosqueta. Y es que es maravilloso para humectar, evita las arrugas profundas y reduce las manchas de la edad. Hasta rejuvenece tus uñas y tus manos. ¿Quieres conocer más de los mejores ingredientes anti-edad? Sígueme en Verde 9. Gracias por ver el video.